Hay partidos a lo largo de la historia que pueden marcar un antes y un después y partidos que pueden cambiar por completo la historia de un club. En este capítulo del podcast nos vamos a los años 40. Habrá gente que piense que las remontadas del Real Madrid nacieron en la época de la Quinta del Buitre, en aquellas noches mágicas en las que el Bernabéu parecía un fortín inexpugnable, en esos años 80 en los que el blanco y negro empezaba a dar paso a un color para el que muchos parecían no estar preparados. Sin embargo, y como os podéis imaginar siendo un club de casi 120 años de edad, las remontadas y las grandes gestas nacieron mucho, muchísimo antes. Hay un partido, o mejor dicho, un resultado grabado en la memoria de los madridistas. Un 11 a 1 al Barcelona logrado en 1943. Sorprendentemente, se ha hablado mucho de aquella escandalosa goleada, pero no tanto del trasfondo de ese partido, de la competición, de las consecuencias, de los goleadores. En definitiva, de lo que había debajo de la primera capa. Ojo, esto no es una crítica, ya que lo más normal es quedarte ojiplático cuando te plantan un 11 a 1 delante de los ojos. Y cuando te quedas ojiplático, tienes dos opciones. Reaccionar o mantenerte en ese estado. Dado que ese 11 a 1 no nos pilló a ninguno vivo o viéndolo en directo, la reacción natural a más no poder fue abrazar el dato y no profundizar en el contexto. Vamos a viajar en el tiempo. España todavía estaba asistiendo a los ecos de la guerra civil, pero con la vida siguiendo su camino como siempre ha sucedido. Era junio y el verano asomaba con cierta timidez. El FC Barcelona visitaba al Real Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Generalísimo. Lo que muchos no recuerdan es que la ida acabó con 3-0 favorable a los blaugranas. Resultado que complicaba, y mucho, la vida de los hombres de Ramón Encinas, entrenador gallego que estuvo en el Real Madrid desde 1942 hasta 1945 y que tristemente falleció en 1967, a los 73 años de edad. Por aquel entonces, como os podéis imaginar, no existía el miedo escénico, y no porque el Real Madrid no fuera grande, sino porque Jorge Valdano no había nacido todavía para bautizar nuestras gestas, y tampoco se generaba un ruido excesivo con las hazañas deportivas. Eran mediados del siglo XX, y bastante tenía España con aguantarse a sí misma. Algo parecido a lo de ahora, pero en blanco y negro, y sin Twitter. La red social era hablar con el vecino de la puerta de al lado y contarse la vida exagerándolo todo un poco. Sobre todo lo bueno. Volviendo al encuentro en cuestión, el Real Madrid afrontaba la vuelta de semifinales con aquel 3-0 en contra, situación que complicaba, y mucho, repetimos, el pase a la final. Sin embargo, el equipo de encinas destrozó al Barcelona como nunca, y firmó una de las mayores goleadas de la historia del club, de la historia de España, y de la historia del fútbol. 11-1, nada más y nada menos. En el descanso, de hecho, el marcador era ya de 8-0. Fue la noche de Varinaga y Pruden, con 4 y 3 goles, respectivamente. El primero de ellos, Varinaga, estuvo 10 años en el Real Madrid, etapa entre 1940 y 1950. Disputó 182 partidos oficiales, anotó 93 goles, ganó dos copas de España, y fue el autor del primer tanto que se marcó en el Santiago Bernabéu, en aquel inovitable partido contra Osbelenenses, que sirvió para inaugurar el estadio, por aquel entonces, el estadio madridista. Lo que poca gente recuerda, es que aquel 11-1, cambió la historia del Real Madrid para siempre. Y no precisamente por la magnitud de la goleada. Aquellos dos clásicos, generaron tal tensión, que los presidentes de ambos clubes, acabaron dimitiendo tras el choque disputado en Madrid. Abrimos un pequeño paréntesis aquí, para recordarle a nuestra querida prensa deportiva, que las chispas entre blancos y culés no empezaron a saltar cuando José Mourinho aterrizó en el club merengue, allá por el año 2010. Sino que se trata de una rivalidad que ha vivido episodios crudos y muy tensos durante incontables ocasiones. Vaya por Dios, otro relato que se desmorona. ¿Y por qué cambia la historia el hecho de que Antonio Santos Peralba, por aquel entonces presidente del Real Madrid, dimitiera? ¿Por qué cambia la historia el hecho de que Antonio Santos Peralba dejase su cargo después de meterle un 11-1 al Barcelona? Por cierto, el Real Madrid pasó a la final y la acabó perdiendo contra el Athletic de Bilbao 1-0. Es decir, conseguimos una goleada histórica que finalmente no sirvió para ganar el título. Pero vuelvo a la pregunta final. ¿Por qué cambia la historia el hecho de que Antonio Santos Peralba dimitiera como presidente del Real Madrid? Tranquilos, que tengo la respuesta. Y con ella vamos a acabar este capítulo del podcast. La historia cambia porque su sucesor fue un tal don Santiago Bernabéu. Gracias, querido Barça, por hacer lo posible. Gracias, querido Barça.